Hola, David, ¿cómo estás? Maestro, qué gusto verte, ¿cómo estás? Aquí me estoy dejando a John Leopard. ¿Tú eres así o te gusta esta marca? Fíjate que te voy a platicar algo. Yo soy de los primeros embajadores de John Leopard. Estoy muy agradecido con John, con Ali, con Rebe, con todo el crew de John Leopard. Fui, creo, fui de los primeros, por ahí de como cuatro años atrás. Tuve un acercamiento con la marca. Ellos son unas personas espléndidas que han sido conmigo. Siempre me han apoyado. Y la ropa, te lo juro, maestro, no sabes qué maravilla de ropa. Espectacular. Está en el nivel de cualquiera, ¿eh? Y también es precursor de todo lo que tenga que ver con fitness dentro de la televisión. ¿Cómo ves, pues, todo? ¿Cómo ha crecido todo este tema? ¿Cómo ha sido, pues, tendencia? Fíjate que muy halagado, sí. Yo fui de los primeros chavos que se aventuraron en los programas hace más de 15 años, 12 años, yo creo. El primer programa donde estuve fue en Canal 4, con Alfredo Adame, que me dieron la oportunidad de empezar. No, no es cierto. Empecé en un programa que se llamaba Al Mediodía y luego me fui con Adame. Y luego a hoy. Entonces, sí, fue por ahí del 2000, por ahí del 2006, creo, 2005, 2006. No había ese tipo de formato en la televisión. Y yo fui de los primeros, ¿no? Fui como un, pues, no un precursor, pero sí fui de los que me atreví, ¿no? A hablar de ejercicio, de fitness, de comida. Y la evolución ha sido algo maravilloso, majestuoso, porque al final, pues, la mayoría de las personas están empapadas, ¿no? Y ahora con las redes sociales y se dan cuenta y tenemos que tener mucho en cuenta que hacer ejercicio es parte vital de la vida. Tenemos que movernos. Justamente eso te iba a preguntar, porque ahora es más fácil que cualquiera agarre un celular y ya hable de lo que quiera, pero antes no. Entonces, eras tú, pues, de los pocos que veíamos en televisión, hablando de salud, de ejercicio, haciendo ejercicio. Sí, fíjate que fue una época bien linda, porque no había cintulares, no había redes sociales, todos nos veían porque nos veían. Y éramos muy reconocidos, ¿no? Porque, digo, a mí, yo me considero una persona muy humilde, muy humilde, porque a mí, la fama para mí está padre, que te reconozcan, pero esa época fue también muy, muy padre, porque íbamos al mercado, íbamos a la disco, ¿no? O al antro, o a donde fuéramos, al aeropuerto, y la gente se nos acercaba y siempre nos preguntaban algo de salud. Y aún hoy en día, ¿no? Pero esa época fue maravillosa. Y la de hoy también, ¿no? Porque ahorita justamente estoy con Maxine Goodside en el programa de Todo para la Mujer. Le damos un saludo a todos mis compañeros, a Maxine, a Vicky, Vicky López, que la amo, que la adoro, a Ernesto, a Sugey, a Teresita, a Lala, a Liz López, ¿no? Ernesto Buitrón, todos. Es un gran equipo. Entonces, siempre he tenido la oportunidad de tener grandes compañeros, contigo, hermano, que siempre has tenido muy amable conmigo con las entrevistas. Pero sí ha sido un viaje maravilloso esto del ejercicio para mí. Y también, en el tema de los libros, ¿volverás a escribir algún otro? ¿O por el momento está esa faceta pausada? No, para nada. De hecho, estoy en tratos con la producción de Maxine, con la productora Flor. Le mando un saludo a mi productora Flor Plata. Vamos a hacer un libro de recetas de cocina, recetas fáciles, recetas deliciosas, que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida, nuestra salud, nuestro peso corporal, nuestra imagen, el cabello, las uñas, el sentido del humor. Porque a veces, lo digo con mucho respeto, tú me conoces, pero hay ciertos alimentos cargados de grasas, de calorías. No estoy hablando mal de ningún alimento, pero sí ciertos alimentos nos cambian el humor, nos dan insomnio, nos dan hiperactividad, hipertensión. Entonces, sí, el libro va a estar padre. Me encanta el proyecto. Y a lo mejor esta pregunta es un poco, a lo mejor no la quieres contestar, pero en todos estos años, en toda esta cantidad de programas que has estado, ¿cuál es el que más has disfrutado? Es que todos han sido parte de mi vida. Todos han sido parte de mi vida. Cuando yo empecé en Canal 4, en el mediodía, luego con Alfredo Adame, en Hoy, fue una época maravillosa con Hoy, compañeros maravillosos. Es que he tenido con Derbez, todos los sketches que hice con Derbez, novelas, que tuve la oportunidad de hacer novelas, ¿no? Con Montserrat, Olivia, la madrastra, con Victoria Rufo, nada más imagínate, César Ébora. Yo era un chamaco y estarme sentado con esas personalidades, nada más imagínate, René Casados, Victoria Rufo, Cecilia Gabriela, René Casados, César Ébora, y yo sentado con ellos así, donde yo la cagoteé, nada más imagínate, ha sido un viaje maravilloso, de verdad ha sido un viaje maravilloso. Todos los programas los he disfrutado increíble, todos han sido maestros para mí y ahora con Maxine, tengo más de un año con ellos y Maxine, que es una dorada y es otra maestra de vida también y todos mis compañeros, de verdad, soy muy afortunado con lo que he vivido, soy muy afortunado. Y finalmente, ahorita que tocas el tema de Alfredo Adame, ¿cómo lo ves ahora en la Casa de los Famosos? Yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Lo vi el miércoles, lo vi el miércoles pasado que se iba a la Casa de los Famosos, que se despidió, o sea, hoy es jueves, lo vi, déjame te digo, sí, el miércoles pasado y el jueves pasado, porque el viernes se tenían que concentrar. Entonces, Alfredo, yo le debo mucho, Alfredo Adame, le debo mucho. Terminaba el programa y te lo quiero decir así, porque hay gente que a lo mejor no reconoce de dónde viene. Yo era un chamaco. Se terminaba el programa y me ponía a ensayar con él los talis de las cámaras, la adicción, no ponerte nervioso, el tema del desarrollo de un tema. Yo le debo mucho, señor Adame, y para mí siempre será un grande y mucha gente lo critica, pero yo la verdad lo admiro, lo quiero tanto, le mando un abrazo, ojalá hagan en la casa de los famosos, nos platicó cómo iba a estar su dinámica, que si se metían con él iba a ser su arma biológica, ya sabes, pero sí, el señor, yo lo estimo de una manera desmesurada. Claro, porque es muy diferente lo que vemos en la tela, lo que vemos afuera, porque en realidad es un tipazo, Alfredo. Alfredo Adame es un gran ser humano, es un gran maestro, es un señor tan culto, es un señor tan educado, ya lo dijo él, soy un personaje, pero 36 años y no quiero replicar lo que él dijo, él fue una persona de las más importantes de México, de los comunicadores más importantes. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti y que sigan los éxitos. Gracias, hermano. Gracias.